pasajes problemáticos en Pablo y usted va a decir oh pasajes problemáticos en Pablo porque es que usted está diciendo que hay pasajes problemáticos en Pablo lo que estoy tratando de hacer también es introducirle a usted querido hermano querida hermana un poco de la nueva perspectiva de Pablo, de aquellos textos que se están hablando y aquellos temas que también son algo controversiales y el tema que quisiera yo despegar el día de hoy hablando de Pablo porque Pablo es el tema del nuevo perspectiva de Pablo, NPP Hechos 9, 1 al 19, no lo voy a leer no lo voy a leer porque es un gran pasaje que hay que leer pero si usted lo lee usted va a ver como Pablo llegó a los pies del Señor, como Pablo se convirtió camino a Damasco no, esta es la cosa, y esa es la cosa si Pablo se convirtió o fue llamado y mi Biblia dice, la nueva versión internacional y me imagino que también la Reina Valera y otras dicen la conversión de Pablo pero Pablo vio que en realidad se convirtió y la cosa es esta de que nosotros pensamos de que se convirtió del judaísmo al cristianismo y una de las cosas que tenemos que ver es de que no había una religión cristiana en el tiempo que Pablo vino al conocimiento de que Jesús era el Mesías la primera vez que encontramos esto, cristianismo lo encontramos en 11.26 eso fue un poco en Hechos 11.26 y este es bien importante que ustedes lo lean porque también ustedes tienen que saberlo 11.26 dice así dice y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía bueno, desde el 25 después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente ahí fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez o sea que eso fue más de un año si lo vemos así si hacemos la cronología pongámosle dos quizás más de como dos años después de que Pablo tuvo su experiencia de Damasco en Damasco en el camino a Damasco o sea que no había cristianismo por sí y cristianismo lo volvemos a encontrar en el 26-28 del mismo libro si usted va 26-28 de Hechos dice y lo está diciendo dice un poco más y me convences a hacerme cristiano le dijo Agripa conversando con Pablo y una vez más el término cristiano aquí es usado dentro del primer siglo es como algo despectivo y también la mentalidad de ellos es que están hablando dentro de una secta dentro del judaísmo leamos también 1 Pedro 4.16 dice algo similar 1 Pedro 4.16 1 Pedro 4.16 dice así pero si alguien si alguien sufre por ser cristiano o sea que esas son las tres veces que encontramos la palabra cristiano encontramos otros términos más seguidos como los seguidores los del camino y encontramos también que muchos pero esto y esto lo que voy a decir ahorita es importante dice Hechos 15.5 entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían de la secta de los fariseos o sea que habían dentro de la iglesia de Jerusalén habían dentro del cristianismo dentro de la iglesia por decir así no voy a decir el cristianismo dentro de la iglesia habían fariseos como Pablo que no se que no se hacían problemas siguiendo al Mesías entonces si usted recuerda también está el otro versículo no lo voy a citar pero usted puede recordar cuando dice que muchos sacerdotes seguían a la fe o sea no se le decía cristianismo y también acerca del camino se le decía el camino cristianismo fue ya más en el segundo siglo que tomó fuerza esa palabra cuando ya hubo una ruptura entre la sinagoga y la iglesia ahí fue que hubo la gran ruptura ya en el segundo siglo pero Pablo no se ve que él se cambió de religión Pablo en Gálatas 1.15 dice otra cosa en Gálatas 1.15 Pablo dice lo siguiente dice sin embargo Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él él tuvo a bien aquí él es uno eso y vamos a Romanos 1.1 también dice algo similar y mientras estamos buscando este versículo piense a qué suena lo que le acabo de decir dice Pablo es siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol no se convirtió a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios apartado a qué le suena a usted esto lo que nos suena esto es a Jeremías 1.5 y a Isaías 49 1.6 pero específicamente Jeremías 1.5 cuando él dice de que él fue apartado desde el vientre de su madre para llevar a cabo la tarea de profeta dice antes de formarte en el vientre yo te había elegido antes que nacieras yo te había apartado te había nombrado profeta para las naciones para las naciones Pablo para quien fue profeta para quien fue enviado fue enviado a las naciones y eso lo vemos una vez más y si regresamos a Hechos a Hechos 9 lo vemos bien claro como el Señor le dice a Ananías lo que va a hacer ve dice el 9.15 ve insistió el Señor porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones y a sus reyes como el pueblo como el como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre o sea que Lucas está diciendo algo similar a lo que Jeremías se le dice también en Jeremías 1.5 ahora vamos a Isaías 41 del 1 al 6 que es muy interesante dice así el versículo 1 dice cayen en mi presencia a costas lejanas naciones renueven sus fuerzas acérquense y hablen reunámonos para juicio y después en el 6 dice esto cada uno ayuda a su compañero y le infunde el aliento a su hermano pero tú Israel mi siervo tú Jacob quien ha escogido si miente habrá mi amigo te tomé los confines de la tierra te llamé de los rincones más remotos y te dije tú eres mi siervo yo te escogí no te rechacé así que no temas porque yo estoy contigo no de angustia porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te diré te sostendré con mi diestra victoriosa y aquí habla acerca de lo que tiene que hacer Israel ir y hacer infundir o proclamar las buenas nuevas del Señor el eongelion esa palabra evangelio está en el notivo testamento está en Isaías cuan hermosas son aquellos los pies de aquellos que traen buenas nuevas que aquellos que traen el eongelion y eso es lo que Pablo se mira así o sea que Pablo se mira así como un predicador no de una nueva religión sino de un predicador un predicador que está predicando lo que ya lo que se está cumpliendo las promesas de Israel se están cumpliendo ahora en Jesús quien es el Mesías pero usted me podría decir ah hermano pero que pasa con Galatas 1 13 y 14 y es una pregunta muy muy justa que tenemos que confrontar Galatas 1 13 y 14 dice ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia que persiguía la iglesia de Dios tratando de destruirla en la práctica del judaísmo yo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados aquí Pablo usa dos palabras bien interesantes judaísmo judaísmo es la primera vez que sabemos que se usa esa palabra en la literatura en la literatura que tenemos es en 2 Maccabez 8 1 soy un protestante bautista citando los libros apócrifos o los pseudopígrafos o no pseudopígrafos deutorocanónicos como le dicen los católicos romanos ¿por qué? porque tenemos que saber qué es lo que dicen esos libros y aún Martín Lutero recomendaba leerlos para saber más sobre el contexto de los tiempos de Jesús por lo tanto en 2 Maccabez 8 1 también habla del judaísmo la primera vez que encontramos y aquí en Pablo y después la encontramos en la literatura que existe una vez más aquí en Pablo específicamente en el capítulo 1 3 de Galatas donde dice ustedes ya están enterados de mi conducta que cuando pertenecía al judaísmo de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados y tradiciones de mis antepasados se acuerdan las tradiciones de los ancianos las tradiciones 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 esa era una forma de expresarse con respecto a la religión judía no estaba tan usada la palabra judaísmo como nosotros ahora lo usamos en el mundo occidental la palabra judaísmo tomó fuerza después de la revolución de Barcochpa en el año 182 al 185 la cual fue la segunda y última rebelión que tuvieron los judíos contra Roma a la cual fueron derrotados entonces usted me puede decir bueno como es que que es lo que quiere decir judaísmo entonces judaísmo se ocupaba era una palabra técnica dentro de los judíos para diferenciarme aquellos judíos helenitas aquellos judíos que habían abrazado el helenismo a tal grado de que no guardaban el sábado y esto lo vamos a hablar después que no guardaban el sábado comían cualquier cosa comían cerdo y como sabemos que no comían cerdo los judíos al menos en Galilea y en Jerusalén nunca se han encontrado huesos de cerdos no se encuentran ahí pero si usted se da después de que sale Galilea al otro lado del mar Galilea en la Decapolis en las ciudades en las ciudades gentiles ahí abundan porque es más barato la carne de cerdo que la carne de res entonces abundan los huesos de cerdo bien interesante toda esta arqueología y por último viene el el término el término judaísmo entonces es es usado para contrarrestar y contraponerse en y diferenciarse en contra de aquellos judíos dentro de la diáspora que se que no seguían las tradiciones de los antepasados ahí está el uso de esas dos palabras judaísmo y tradiciones de los antepasados bueno y vemos que el celo que Pablo habla y en el 15 dice sin embargo Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia como él tuvo bien revela a su hijo para que lo predicara entre los gentiles no consulta a nadie tampoco su vida a Jerusalén y ahí habla lo que localizó vemos con ese con ese mismo celo farisaico que tenía Pablo para ir y encarcerar a la gente si usted lo lee en capítulo 9 de hecho eso mismo lo vemos de nuevo en Pablo pero con para 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 predicar el evangelio a todo el mundo vemos algo bien tremendo y para terminar este punto 2.15 mire lo que dice bueno Pablo dejó de ser judío momento nosotros somos judíos le dice Pablo en el capítulo 2 versículo 15 nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos no hemos nacido pecadores como unos inconscisos como los gentiles en Galacia no somos pecadores no somos paganos somos judíos y Pablo dice nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos sin embargo al reconocer que nadie es justificado por las obras y ahí empieza a hablar justificado por las obras la semana pasada la semana que viene vamos a hablar acerca de que son las obras de la ley así que pero en este momento solamente quiero dejarles claro que como que Pablo se miraba a sí mismo concluimos entonces que Pablo no se convirtió sino que vio que seguía siendo judío y vamos a ver eso después también este mes vamos a ver como Pablo aún guarda la ley como Pablo dice de que él no tiene él tiene una conciencia tranquila que él estaba tranquilo de la ley y qué es lo que hizo Pablo hacerle cambiar una vez más repito todo esto son temas que se hablan alrededor de la nueva perspectiva de Pablo es importante para nosotros ahora saberla yo sé que puede leer el libro de N.T. Wright puede leer los escritos que tengo yo en mi en mi en mi blog y si usted quiere leer más acerca de esto de si Pablo fue convertido o fue llamado usted puede leer el link que va a ver debajo de este video en el blog en el blog lo voy a poner no lo voy a poner en otros lugares pero en el blog va a ver el link al ensayo seminal histórico de Kister Stendhal donde él donde él habla de Pablo si Pablo tenía una conciencia introspectiva y donde interesantemente nos da a conocer que ya se sabía pero menciona de que la primera persona que hizo una biografía introspectiva pensando de sí mismo fue San Agustín que son las confesiones de San Agustín él fue el primero que hizo eso así que Pablo no se considera él un convertido a una nueva religión sino más bien se ve que él está siguiendo fiel al Dios de Israel y quiere demostrar que Jesús es el Mesías es en quien todas las promesas se están cumpliendo y por lo tanto tanto Israel tiene que venir bajo esa fe como también toda la Mesía que Dios les bendiga mis hermanos espero que les haya les haya sido interesante estos versículos que voy a estar hablando y la próxima semana entonces las obras de la ley a qué se refiere Pablo cuando habla de las obras de la ley que ya las mencioné un poco ahora pero el próximo el próximo domingo vamos a verlas con más detalle que Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!